Alrededor de 500 migrantes llegaron a Mexicali la madrugada de este miércoles. 358 de estos fueron trasladados al albergue El Hijo Pródigo en la colonia Basolo. Hay diferentes grupos, diferentes ideas. Algunos se quieren quedar, la mayoría se quiere quedar en Mexicali, las que traen tarjeta. Y algunos se quieren ir a Algodones, otros se quieren ir a devolverse a Sonora o a Tijuana. Diferentes lugares, diferentes opciones. O irse a entregar a las autoridades americanas para pedirle asilo y quedarse en Estados Unidos. La mayoría que traen niños, porque viene una gran cantidad de niños, es lo que quieren. ¿Cuántos niños llegaron? Llegaron como alrededor de 60, 70. La mayoría son jóvenes menores de 25 años de edad. Esta nueva oleada de migrantes trae 60 niños. Mira, el recurso sí nos han ayudado, los que son algunas colchonetas, algunos sapos de comida. Pero ahí el recurso no llegó. El fondo migrante, como todos saben, llegó en cero. Pero nosotros no nos hemos rajado en esto. Seguimos trabajando. Algunas instituciones, sabemos, compañeros, que decidieron que no podían con esto. Y tú miraste, pues ahorita no tenemos para pagar el gas. Nosotros hemos buscado la manera. De alguna manera, el gobierno de Estado, el municipal y hasta el federal han hecho lo que han podido. De aquí, de Baja California. Nos exhibieron algunos sacos de frijol, arroz. Pero son muchos gastos que muchas veces no se notan. Pero se implan por los artículos de limpieza que tenemos que tener aquí. El mismo gas que ahorita no tenemos, juntamos una cantidad para comprarse. Entonces, infinidad. Es más, el mismo operativo para traerlos anoche fueron 10 autos. 10 autos que tuvieron que dar dos vueltas para traerlos para acá. Y todos esos tipos de alimentos, pues es dinero, son recursos que tenemos que estar utilizando. Pero se consigue. Se consigue. Algunas instituciones cristianas, católicas, nos han acercado alimento para tenerlo. Algunas cobijas. Algunas de TIF nos ayudó con algunas cobijas. Desarrollo social. Hacen lo que pueden, pero andamos con bajo de todo. Ante la falta de recursos de la Federación y el Estado, se pide el apoyo a la ciudadanía. Con material para la limpieza e higiene. Buscando lograr recursos, los migrantes están generando y elaborando muebles. Salas de madera rústica, que se pueden cambiar por insumos. Por ejemplo, la recarga de un tanque de gas por una sala de madera. Así lo dijo Santiago Raigosa Cruz, director del Hijo Pródigo. O mejor conocido como El Castillo Amarillo. Para Periodismo Negro, Víctor Adrián Ramírez.